El Ayer me volvió a fallar el cagul hay estos saben volar voy 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 ya no voy ya lo desconectó un atracón tenemos el chance se fue solita solita ay 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 no que te juro que no lo estoy moviendo no te juro que no lo estaba moviendo que era el lag mejor a ti que te late ahí va ahi va ahi va chi ese widget cuántico o que ve draco draco ay que era para que era para que remata ahi esta gol si es de último momento para remediar lo que hice no 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 de último lag ay 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 me esta chocando ayúdame draco me estaba chocando muetela muetela oh no ni porque te ni porque te estaba ahí chocando ve chilena chilena ay dios mío va adentro va adentro no 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 fue mucho no fue no me deja ay dios mío me da tirones y tirones me esta dando mucho tiron tu vas a 200 osea no te habías compuesto así arriba de 200 vas vas no 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 esto ya no tiene reposición ve al centro métela métela este regrésate regrésate uy no bajó no bajó si bajó si bajó si bajó chingalo esta si fue tu partida pensé que no bajaba y bajó ahí justito justito uy ya ya van y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos Chau 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 ¡Suscríbete!